Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y a otro video de la guía del Dark Souls Y bien, pues lo dejamos aquí, ya abrimos el atajo Mira, a ver si lo he matado, vamos a ver lo que me ha dejado Vale, antes de nada me gustaría ir a por el dragón Gracias por ver el video Vale, desde aquí no nos da A ver si llego Me cago en la puta A mi esto me salía mejor No, vete, vete Coño tío, aquí siempre me da No, 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 no No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡Vamos otra vez! ¡No! 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 Es que no venimos preparados con flechas ni... Vale, al no venir preparados pues lo tenemos que cargar así Vale, escama de dragón Ahí cogimos ya el escudo de sangre Vale, vamos a volver Madre mía como es tanto es eso Vamos corriendo Vamos corriendo Vale, pues una cosa menos... A ver si esos no vienen A ver si esos no vienen Vale, ya se han despertado Vale, como veis esta puerta ahora está cerrada Nos hace falta una llave ¡Oh! Vale, vamos a pasar de esto Si os acordáis Tiramos un cadáver de ahí arriba Que es el objeto este Que es una humanidad Vamos a dormir aquí Le vamos a coger un alma No, no, no No, no ¡Esta puta! Vale, aquí cogemos el anillo del sacrificio No, 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 no Vale, cuidado aquí que nos aparecen muchos tíos Me están tirando flechas por detrás Me están tirando flechas Ya arriba el hijo de puta, ¿eh? ¡Vamos! 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 Vale, aquí es donde estaba el Asqua, que la cogemos al principio Hostia puta que están hasta aquí Este me parece raro que esté aquí, la verdad A ver, cuida con las ruedas Aquí están Hostia No, no, vete, vete No, no, no Es que quitan ningún huevo Bah, pues estoy sin frascos No, no me des Joder, tío Bueno gente, seguimos por aquí A ver si ahora no me la lean A la mierda la rueda Ahí viene otra No, no, no No, no, no No, no No, no Vale, otro menos Sí No No Vale, otro muerto Y solo tiene que quedar uno Si no recuerdo mal Vale Vale, vamos a coger las almas Otra alma Y vale, vamos a darle a la manivela Esta ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, ya está Bueno, vale Vale, ya me has abierto la puerta que nos dirija hacia el borde Esto es una pared secreta Hay que tener cuidado Que hay un montón de ruedas Es que me salió una mierda No, 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 no No, 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 no Joder de puta, como se enganchan Vale, vamos a subir por la escalera Y como veis por la escalera esta Volvemos A la misma zona donde estaban Bueno, los Los tíos esos con los escudos Vamos a bajar el tímono por aquí No, 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 no Déjame, déjame, déjame Bien, seguimos por aquí Vale, para que os ubiquéis Estoy aquí Donde hemos activado la palanca Que estaba la primera puerta secreta Aquí subíamos a la escalera Vamos a bajar el tímono por aquí Bueno, aquí cogemos la llave anexo Aquí vuelvemos al mismo sitio Vamos a darle rápido Me parece que nos ha dejado algo Escudo, rueda de hueso Vale, cuidado con este Este nos va a dejar una piromancia A ver si no me da Vale, piromancia oleada de fuego Vale, pues por aquí ya lo he hecho todo Espérame un vistazo Espérame un vistazo por si me ha dejado algo Hostia puta, tío, que hacen aquí todos Bueno, ahora que se han separado A ver si nos podemos cargar mejor Vale, vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, alma venenable caballero y otra alma. Vale, como veis nos está invadiendo el rey Jeremías. ¡Hasta puta, tío! No me acordaba de eso. No, no, vete. No, 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 no. Vamos a coger esto. ¡Ay, que se ha caído! ¡Ay, que se ha caído! Pero ya no nos ha dejado... ¡Madre mía! Vamos a resetear la zona a ver si nos ha dejado... Creo que nos tiene que dejar el cabrón. A ver, sube por ahí. Pues a veces sé que ha subido, ¿por qué no? ¡Coño! ¡No da mierda! Porque el tío este nos tiene que dejar... Es una humanidad y el azote de moscas ese que lleva él, el arma que llevaba. ¡No! 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 Buah, pues esto no lo tenía yo planeado. Bueno, solo quedaba hacer eso y dirigirnos hacia el boss. Bueno, ya me he desconcentrado. Bueno, ya a la derecha hay otro. Vale, cuidado aquí que aparecen detrás nuestra. Vale, cuidado aquí que aparecen detrás nuestra. O sea, puta. Esto es mejor darles así con el R2 y nos cargaremos los 4 de golpe. ¿Qué tal? Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con la derecha. Porque ya está en el gifted de, vale. Seguimos con la derecha. Puede ser que fuera de sottofue potable. Buah, vale. Y vale, aquí llegaríamos al voz de la zona Y bueno, me ha dejado eso un poco rayado Porque nos tendría que haber dejado una humanidad Pero al haberse caído El cabrón A ver si miro, a ver como lo podemos conseguir Si reseteando la zona o algo Pero como tampoco podemos salir de aquí de la zona Y bueno, es un poco Es un poco putada, pero Pero bueno, a ver que vamos a hacer Si a vosotros no se os cae, os tiene que dejar eso Un azote con muescas Y una humanidad Y bueno, voy a dejar aquí esta parte, espero que os haya gustado Suscribiros, comentad, dadle a like Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima